¡Muy bien! Bueno, pues os traigo otro haul, ¿vale? Y aquí en España, es verano, entonces pues he pedido bikinis. Tengo que aclarar que yo nunca he pedido bikinis por internet, ¿vale? Porque me da miedo que me vengan grandes o que me vengan pequeños, que ese es el problema. Pero bueno, la gente hablaba muy bien de los bikinis y bañadores de Zafur, entonces me decidí a pedir por aquí. Y tengo que decir que estoy muy contenta. Por cierto, si se escucha algo es el ventilador, ¿vale? Que estamos aquí a 40 grados en Sevilla y si no pongo el ventilador posiblemente me dé un chumbo. Bueno, y aparte de bikinis he pedido también otras cosas, ¿vale? Así que os las voy a enseñar. Me faltan bastantes cosas, ¿vale? Algunas de ellas porque las tienen sillas y otras porque se están lavando o están prendidas por mi hermana. Voy a empezar con este top, ¿vale? Que desde que lo vi me recordó muchísimo a Taylor Swift, ¿vale? Los que sean de Swift y pues sabrán por qué. Y no dudé ni un momento en pedírmela. O sea, qué amor. Luego tenemos esta falda de cuero, que no es cuero de verdad. También pedí un body así súper cool, ¿vale? Que no lo voy a poder enseñar porque se los regalé a Isilla. Pero bueno, a ella le gusta mucho y está muy contenta con la voz. La siguiente cosa es esto de aquí. Que esto no recomiendo comprarlo para nada, ¿vale? A no ser que lo quieras tener como yo de fondo para hacer musicalis y vídeos y fotos y esas cosas. Porque yo lo compré pensando que era una toalla para ponerla en la playa, ¿vale? Que se supone que eso es. Pero lo primero es que no es una toalla, ¿vale? Es una tela súper finita. Y lo segundo es que no es tan grande como yo pensaba, ¿vale? Es más pequeño. Yo aún así me lo llevo a la playa porque ocupa poco, pero no lo recomiendo. Y ahora que sí, empecemos con los bikinis. Cuando yo vi este bikini, me encantó. Fall in love with this. Se decía así. A mí antes el inglés se me daba bien. Luego pedí este bikini básicamente por la parte de abajo. Que es de talle alto, ¿vale? Y yo tenía muchas ganas de tener un bikini de talle alto. Porque tengo complejos con mi barriga. Entonces no me gusta. También estoy in love con este bikini. Vale, cuando yo pedí esto, Zaful estaba de aniversario. Entonces si pedía un gran lote de cosas, te regalaban algo. Entonces a mí me dieron a escoger una bata gigante negra que parecía de la familia Adams. O un bikini súper horrendo. Entonces al bikini por lo menos le daría uso, ¿vale? Porque a esa bata no. Total, que pedí el bikini. Tengo que decir que esto es el bikini más feo que he visto en mi vida. Y todo el mundo al que le he enseñado el bikini ha dicho, vaya bikini feo, ¿por qué te has comprado eso? Y yo en plan, no, es que me lo han regalado. O sea, no me extraña que lo regale. O sea, si fuera de otro color o con otro estampado incluso me lo podría poner. Pero es que parece que se ha hecho con la cortina de la casa de mi abuela. Y bueno, el siguiente bikini es el que más me ha gustado, que tampoco lo tengo aquí porque se lo he dejado y sí ya. Bueno, y os recuerdo que si queréis echarle un vistacillo a la ropa que he enseñado, os dejo los links abajo. Y también dejo el link de la página de Zaful, ¿vale? Porque hay un montón de ropa súper cool y eso. Y nada, eso ha sido todo. No puedo pedir más cosas, estamos pobres. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho porque a mí también me ha gustado grabarlo. O sea, menos mal que en la playa en la que estuve no había gente apenas porque estaba yo con el palo selfie enfocándome en el culo. Vamos a un show. Bueno, y si te gusta que haga estos vídeos, házmelo saber por los comentarios, ¿vale? Y también dime qué te gustaría que subieses. Que leo todos los comentarios, ¿vale? Y os regalo un corazoncillo. Bueno, os dejo mis redes sociales, incluido mi Instagram, que si no me sigues en Instagram, sígueme. Se me ha caído el palo selfie, ¿vale? Y me da pereza volverlo a poner, así que lo cojo con la mano. Y bueno, eso, que nada, que muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y dale me gusta al videillo. ¡Venga, anda! ¡Adeu! ¡Adiós!